La nieta de María Teresa Campo sorprendió a más de uno con sus declaraciones, si pensábamos que el 2022 iba a ser el año en el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva dejaran atrás las polémicas para disfrutar cada momento de su historia de amor estábamos equivocados, puesto que hace tan solo unas horas, Alejandra Rubio fue la portadora de una de las primeras malas noticias que podría empañar la felicidad de la en la emisión del día de ayer de «Viva la vida». La nieta de María Teresa Campos confesó por primera vez que conocía más que bien al actual novio de la marquesa de Gadiñón y que por lo que sabe él nunca cambiará su estilo de vida por amor a Tamara Falcó. Ante estas crudas palabras de Alejandra Rubio, rápidamente los integrantes del programa televisivo de Telecinco, le consultaron acerca de qué pensaba con respecto a los planes de boda que tanto profesa la pareja de enamorados, a lo que la colaboradora fue duramente tajante y respondió algo que sin duda alguna no le sentará nada bien a la hermana de Enrique Iglesias. Por lo visto, Alejandra Rubio venía desde hace tiempo guardándose esta cruda confesión para evitar cualquier polémica, pero fue ahora que decidió de una vez por todas exponer la verdad para evitar así que todos creyó. Hasta ahora, la principal involucrada, Tamara Falcó no se ha expedido, pero estamos casi seguros de que como es su costumbre, no lo hará ya que preferirá resolver este asunto dentro de cuatro paredes a modo de poder proteger y salvar su historia de amor junto a Íñigo Nieva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!